Música Muy buenos días, ¿cómo les va? Días jueves ya, primero de julio, comenzamos este segundo semestre. Todos esperamos y estamos esperanzados de que sea mejor que este primero que ya ha finalizado. Me parece que el deseo de todos en cuanto a un poquito la reactivación económica luego de que vaya pasando este periodo de pandemia todavía, que obviamente nos está afectando todavía y mucho, aunque en los últimos días ha descendido la cantidad de casos. Todos esperamos que vengan tiempos mejores. El deseo me parece generalizado de que se vaya pasando esta pandemia muy de a poco. Esperemos que sea así. Y a raíz de esto, por supuesto, que en el día de ayer tarde fueron anunciadas por el gobierno provincial las nuevas disposiciones tomadas justamente en medio de esta pandemia, que esto va a reagir a partir de estos próximos días. Hoy día de invitados, como ya es una característica en los últimos tiempos que tenemos gente aquí invitada en nuestros estudios, si de este canal de la cumbre, hoy la presencia ya está aquí presente el intendente de la localidad de Huerta Grande, el señor Matías Montoto, para hablar justamente del funcionamiento de su localidad, lugar donde llegamos también a través de nuestra señal, a través de nuestras redes sociales, y también la presencia de integrantes de la institución, de la ONG, creciendo en la cumbre, porque se va a llevar a cabo en pocos minutos en nuestros estudios, este sorteo donado nuevamente por estos amigos solidarios de Buenos Aires, ciclistas amigos, el Cobra de Lorenzo, Ricardo Vizir y todo su gran equipo de una bicicleta mountain bike espectacular. Hay muchos números vendidos, vamos a hacer el sorteo, como les digo, en pocos minutos, así que estén atentos a todos los que han adquirido esta rifa solidaria para esta institución. Así que bueno, eso entre otros temas que trataremos justamente en nuestro noticiero de hoy, de hoy jueves primero de julio. Así que al comienzo, algunos minutos recordando lo que presentó ayer el Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba acerca de estas nuevas disposiciones. Dentro del territorio provincial, y es por ello que para consolidar este descenso se estima prorrogar las medidas que actualmente están vigentes en nuestra provincia hasta el día 8 de julio. Antes de comenzar a contarles a ustedes cuáles son las nuevas disposiciones con respecto a las prórrogas y demás, quiero agradecer en primera medida de la sociedad cordobesa. La instrumentación de medidas en el territorio provincial por sí mismas no tienen ningún tipo de validez o de eficacia, pero lógicamente sin el acompañamiento del cordobés no podríamos haber conseguido este mejoramiento en el estado sanitario de nuestra provincia y este descenso tanto en la curva de contagios como en la ocupación de camas críticas dentro del territorio provincial. Agradecer también a cada una de las distintas fuerzas vivas, de las distintas asociaciones, entidades culturales, deportivas, al Comipaz con quien nos reunimos hace escasos minutos también para sociabilizar las medidas que a continuación voy a hacer públicas. La verdad que la sociedad cordobesa en pleno ha estado realmente atenta para lograr con el esfuerzo de todos los cordobeses llegar a esta situación sanitaria. También lógicamente agradecer a los 427 intendentes, intendentas, jefes y jefas comunales de nuestra provincia de Córdoba. Nos hemos reunido hace un ratito no más con los presidentes de cada uno de los bloques o foros que componen la mesa provincia municipios. Realmente quiero agradecerles sinceramente por el acompañamiento, por haber sido los principales socios y ser los principales socios en la instrumentación de cada una de las medidas que van rigiendo nuestras conductas en el ámbito del territorio provincial. Agradecerles no sólo por el control del cumplimiento de cada una de las disposiciones sino también por el avance del calendario del plan de vacunación en cada localidad y lógicamente también por la gran cantidad de testeos que están llevando adelante para la detección temprana de cada uno de los casos y para el posterior seguimiento de aquellas personas contagiadas o el aislamiento de aquellos que han sido contacto estrechos de los que padecen coronavirus. Así que realmente en nombre de nuestro gobernador del gobierno provincial de todo el gabinete de mis compañeros de gabinete que aquí me acompañan el ministro de educación Walter Grobac el ministro de salud el doctor Diego Cardoso y el presidente de la agencia Córdoba Turismo Esteban Avilés les queremos agradecer sinceramente a la sociedad cordobesa a todos los que conforman las fuerzas vivas y asociaciones y fundaciones y a todos aquellos que realmente se han tomado estos preceptos y los han internalizado y los han cumplido y lógicamente también a nuestros intendentes jefes y jefas comunales las disposiciones vigentes para las actividades habilitadas continuarán hasta el 8 de julio con este con esta necesidad de consolidar esta tendencia en bajar las camas críticas y bajar lógicamente la curva de contagios con respecto a la actividad educativa y después lógicamente para responder las preguntas está nuestro ministro de educación Walter Grobac la semana del 5 al 8 de julio las ciudades o conglomerados urbanos mayores a 30.000 habitantes se mantienen bajo la modalidad virtual y en las ciudades o conglomerados urbanos menores a 30.000 habitantes continúa el sistema presencial con alternancia como veníamos hasta el momento las escuelas podrán convocarlos a los alumnos para brindarles necesiten algún tipo de seguimiento especial en virtud de la virtualidad que haya afectado lógicamente la capacidad para cumplir el plan de estudios bien nos encontramos con gente de creciendo en la cumbre Susan Begué a quien la saludamos Ludmila está con nosotros gracias Ludmi bueno recordemos que el mes pasado ya hace casi un mes los amigos Ricardo Vizir la cobra José Luis de Lorenzo entre otros ciclistas que ya tienen su particularidad de todos los años prácticamente hacer un donativo importante para esta institución de la cumbre y en esta oportunidad lo hemos recibido porque van a hacer el sorteo en poquitos minutos de una bicicleta que también han donado los muchachos Susan te agradecemos por estar acá la saludamos Ludmila también ¿cómo estamos? Hola ¿qué tal Sergio? muchísimas gracias por invitarnos al canal es muy importante esta rifa ya hace más de 8 años que se organiza a través del equipo de Ricardo Vizir y el cobra los ciclistas que vienen todos los años han organizado esta rifa desde Buenos Aires donaron una bicicleta la bicicleta es una mountain bike firebird rodado 29 frenos a disco llantas doble pared suspensión delantera y transmisión Shimano una maravilla de bicicleta no se puede creer ¿podemos mostrarla en cámara? ¿te parece? a ver Mario si podemos hacer un poquito mirá a modo ilustrativo lo que estaban vendiendo las chicas acá y también en Buenos Aires Ricardo aquí está la fotito ilustrativa de una bicicleta que han armado para esta rifa que casi todos los años lo hacen y que es un gran beneficio justamente para la institución la institución que trabaja con niños y jóvenes de la cumbre es válido contarnos nuevamente Susan lo que ustedes siempre hacen solidariamente para los chicos y familias de la cumbre por favor tomate un minuto contame un poquito como está todo ha sido el año 2020 y lo que transcurre el 2021 un año muy complicado muy difícil porque no no podían asistir todos los chicos entonces tuvimos que trabajar más o menos paralelo las escuelas con burbujas de 5 o 6 chicos por aula entonces era muy complicado porque había que cambiar los horarios muchísimas veces había que cerrar otras veces y las veces que se cerraba nunca se paró de entregar viandas a cada chico que asiste y está notado en Creciendo que son alrededor de entre 50 y 60 niños de primaria y ahora también de secundaria hasta los 16 años los chicos la verdad han demostrado en este tiempo unas tremendas ganas de venir de volver a participar de ser parte de incluso los padres también muchísimo porque hemos aprovechado en muchas ocasiones a hacer arreglos dentro de la institución y todo con mano de obra de los padres desde el jardín a las paredes de pintar a todos los arreglos que hacían falta porque aprovechamos el momento que no estaban todos concurriendo y había más más espacio bueno estamos esperando que esta pandemia por Dios se termine de una vez y ver que los chicos puedan asistir todos ahora están en grupos y no pueden venir todos pero se hace todo lo demás virtual acompañándolos con fotocopias que les piden de las escuelas con las tareas que les piden las escuelas explicándoles todo virtualmente y bueno por ahora estamos funcionando así pero bueno con muchas ganas de poder retomar las actividades como siempre porque en el verano pudieron ir a la pileta del SIC todos iban a natación este año la municipalidad nos dio el permiso para ir de vuelta a la pileta durante el año pero bueno después se cortó muy complicado con todo este tema de la pandemia bueno y retomo lo que decimos en un comienzo gran colaboración nuevamente a los muchachos que vienen gran colaboración de todos como siempre no solo con esta bicicleta sino cada vez que vienen una vez al año que venían para la carrera traen alimentos no perecederos útiles escolares muchísimas cosas muchísimas muchísimas se mueven un montón y este año yo dije bueno no vamos a hacer menos nosotros acá en la cumbre y la verdad que toda la gente que trabaja dentro de la ONG en la comisión que somos muchos todo el mundo también vendió muchísimas rifas y bueno yo creo que tenés un gran equipo que te colabora que te ayuda Susan así que muchísimas la gente agradecimiento a todos algunos están acá detrás de cámara ¿no? bueno ¿cómo hacemos? porque hay un montón de números y hay que revolver hay que revolverlo acá adentro no sé si logras tomar Mario ni la baixa hay cupones que están todos son los cupones vendidos hay muchísimos se han vendido alrededor de mínimamente 250 números a 200 pesos así que bueno está muchos números son de la gente que vendieron en Buenos Aires amigos de Vizir y muchos son de acá de la zona los cocos la cune jardino todo el lo cercano bien vamos a proceder que Ludmila a ver pasarle la bolsita de Ludmila no mire de la mano y saca ahí está Ludmila va a sacar un cuponcito que va a ser el ganador de esta bicicleta mountain bike armada por los chicos en Buenos Aires la bici está en Buenos Aires y después depende si en ganador acá o de Buenos Aires se va a hacer la entrega a ver musiquita a ver señora gracias de suspenso es un número de la cumbre vamos vamos Marisa Cortés si puede ser Marisa Cortés si y acá está el número de teléfono el número 0628 el 0628 0628 correcto escribana si lo vendió a Idecamba es una colaboradora debe ser de la institución de la comisión directiva bien a ver chequeamos que grande si 0628 es el número del ganador Marisa Cortés ahí está su teléfono ta 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 termina en 76 bueno felicitaciones para Marisa y a todos ustedes y sobre todo bueno quienes han donado a esta gente que va a ser a beneficio justamente de la institución ONG creciendo la cumbre después verá como los organizadores envían la bici para la entrega formal que después en algún momento la mostraremos algo más Susan bueno no nada más la verdad estoy muy contenta de que quedó acá en la cumbre yo rogaba que quedara en la cumbre lo lamento por lo de Buenos Aires pero una alegría una alegría total bien gracias desde ya muchísimas gracias Sergio no por favor y ustedes por gracias Luzmila por tu presencia nosotros compartimos no sé Mario una breve pausa ahí estamos el gobierno de Córdoba presentó el nuevo programa más vida digna Juan Eschiaretti acompañado de la coordinadora del gabinete social y diputada nacional Alejandra Vigo el vicegobernador Manuel Calvo y de los ministros Laura Jure y Carlos Macei lanzó esta iniciativa provincial que contempla 10.000 créditos a tasa cero por 40.000 y 80.000 pesos para que familias cordobesas de mayor vulnerabilidad social accedan a comprar materiales de construcción contratar mano de obra hacer refacciones o conexiones domiciliarias que les permitan acondicionar sus viviendas para una mejor calidad de vida más información sobre la línea de créditos e inscripciones en empleoyfamilia.cda.gov.ar programa más vida digna seguimos trabajando para acercar soluciones habitacionales a los cordobeses que más lo necesitan entre todos podemos y hacemos más compre en la cumbre sigue los sorteos cada 15 días sorteamos órdenes de compra por mil pesos hace tu compra en los comercios adheridos hoy más que nunca comprando en la cumbre ganamos todos centro comercial industrial y turismo la cumbre mandrágora almacén natural y orgánico somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia mandrágora rivadavia 387 la cumbre teléfonos 3548 590 183 y 351 367 8679 veterinario el chaltén amplio surtido en alimentos balanceados para tu mascota las mejores marcas marcas a muy buen precio accesorios elaborados en la cumbre colchones camas y mucho más forrajes fármacos atención veterinaria cirugías recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y débito de libre sin cargo hasta capilla del monte horarios de 8 a 13 y de 17 a 20 30 horas en lópez en lópez y planes esquina tazano de la cumbre en veterinario el chaltén cuidamos tu mascota el gobierno de córdoba lanzó ofertón un programa de ofertas y promociones para compras online de productos en comercios cordobeses con alcance a todo el país será el próximo 7 y 8 de julio dos días de super descuentos en electro computación muebles hogar celulares indumentaria y accesorios alimentos y bebidas perfumería y belleza juguetería construcción y muchos rubros más si sos comerciante cordobés es tu oportunidad para vender más nueva fecha de inscripción para comercios hasta el 27 de junio a través de tu cámara sectorial o enviando un mail a ofertón arroba cba.gov.ar ¿Listo para agotar stock? ¡Suscríbete al canal! Cuídate vos Cuídalos a ellos SEM Desde 1987 Salvando Vigas